Hola amigos, ¿qué tal? Su profe Nacho con información y actualización y opinión de lo que ha sucedido en las últimas horas. Si les gusta el video, su like es muy poderoso para romper el algoritmo de YouTube. Si no están registrados, les pido que se suscriban y que deriven este mensaje a sus amistades en redes sociales para seguir creciendo en este programa. Bueno, primero quiero decirles que muchos youtuberos y muchos noticieros en televisión, de prensa y en radio siguen hablando de la elección de Coahuila y del Estado de México. Como ustedes saben, el PRI ganó en Coahuila o la alianza PRI-PAN-PRD y en Estado de México ganó Morena con el Partido Verde y el Partido de Trabajo también en Alianza. Esa derrota del Estado de México dolió mucho y quiere la oposición hacerla pasar como que por poquito los empatan. Porque suman los votos de su ganador en Coahuila y su perdedora en el Estado de México. Luego suman los votos de Delfina con los de la oposición al PRI, que fueron Morena, Partido Verde y Partido de Trabajo y dicen que casi les empatan. Pero eso no cambia de que el Estado de México ya pertenece a Morena. El símbolo máximo que siempre ha sido y ha encantado es que lo que sucede en el Estado de México sucede en la elección federal del siguiente año. Así que pues ellos mismos lanzaron esos temas y pues ahora los tienen que sufrir. Y cuando hablan de empate a mí se me hace ridículo. Hagan de cuenta que hay una selección de fútbol que juega en Europa y gana la copa de la UEFA en primer lugar. Y en México hay otra liga que es la de la segunda división y gana Coahuila y dicen que casi les empatan. Están en la segunda división desde que empezó este sexenio y Morena sigue construyendo y sigue dependiendo y sigue ganando. Entonces Morena está ahorita en un proceso de definición de definición de sus candidatos para junio del 2 del 2024 y pues hay alboroto ahí por el método que se va a utilizar. Algunos están de acuerdo de los candidatos, otros no, pero sea lo que sea, el domingo tienen un congreso, los morenistas, para determinar quién va a ser el, cuál va a ser el método para elegir el candidato. Después vendrá que ese método que se elija se lleve a cabo y entonces va a haber un solo candidato y todos los demás deberán irse en ese momento con el que ganó. AMLO les está pidiendo que no traicionen al movimiento, al partido y que no vaya a pasar lo mismo que pasó en Coahuila porque debilitan a Morena y le dan esperanzas a la oposición, cosa que me parece deprimer la línea urgente que los convenza de eso. Hablando de AMLO, la situación de la réplica de la Xochitl que le dieron un amparo y le dio un palo, el AMLO, el López Obrador y le dijo aquí que no va a entrar a hacer proselitismo porque quiere ser candidata para la Ciudad de México. Entonces, digo que no, a ver qué hace la señora a esta hora. Y la otra noticia que es relativamente importante porque no ha pasado nada es que la magistrada Yasmín ya se le reconoció en la UNAM después de una investigación de que ella no plagió su tesis. Y estaba muy claro desde el principio cuando se mostraron la prueba, el que la plagió fue el que dicen que fue plagiado. Entonces, eso no debe ser así. Yo recuerdo cuando me gradué de la carrera, yo soy ingeniero industrial, yo hice la tesis con dos compañeros, entre tres hicimos una fábrica de ladrillos a instalarse en el Valle del Yaque. Viajamos mucho, viajamos a Hermosillo, vivíamos en Obregón, viajamos a México, a Toluca, al Estado de México, a otra parte, no me acuerdo. Y ya con todo eso trabajamos día y noche para hacer nuestra tesis. Cuando presentamos la tesis con los tres nombres, yo no pude presentarme al examen profesional. Y los compañeros se presentaron los dos en el mismo examen, lo cual pues es mucha ayuda. Y porque tenía un problema académico que tenía que resolver. Entonces yo me resolví ese problema y en el tres años después, en el 2006, no, perdón, en el 76, tres años después de haber terminado la carrera, pude presentar mi examen profesional con la misma tesis. Pero tuve problemas porque había pasado mucho tiempo, tuve que actualizar los datos, que no habían muchos cambios en la parte técnica y que me insinuaban que me había plagiado la tesis porque no la presenté en el 73. Ya cuando se aclaró eso, pues me dieron la mayoría, el jurado, los sinodales y pude obtener mi título profesional. De los tres, por supuesto, lo llevé a la Secretaría de Educación a registrarlo y ya pude ejercer legalmente mi carrera. Eso fue en el 76. En el 79, tres años después también, inicié una maestría en la Administración, ahí mismo en Edson, donde había estudiado. Y me gradué en el 81, maestría en la Administración. Y miren, hay una curiosidad que yo le practico y nadie le llama la atención. Yo hice la secundaria en el Edson, entré en 1963, luego hice la preparatoria en el Edson, luego hice la carrera en el Edson y luego hice mi primera maestría en el Edson. Y mi papá, Moisés Vázquez Gudiño, fundó el Edson en 1958. Y eso pues habla de un cariño que le tenemos al Edson, todos los hijos, los familiares que estudiamos ahí. Mi hermano Francisco, que falleció recientemente. Mi hermana María de Los Ángeles, que también falleció el año pasado. Mi hermana Loli, que también estudió la prepa y la carrera de psicóloga, con siete hijos, separada del marido. Y mis hermanos mayores, Moisés y Javier, no estuvieron porque el Edson no tenía preparatoria. Y fue uno de los motivos que impulsó a mi papá a fundar el Edson para que no hubiera el destierro de los hijos que se pudieran estudiar la preparatoria, pues a Hermosillo o a otro lugar. Amigos, aquí le paro para que no se haga muy largo. Los espero con más noticias en mi siguiente video. Les deseo que estén muy bien, mental, espiritual y también físicamente. Así que, pórtense bien y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.